¡Pero Nacional de Mujeres! El primer encuentro de mujer que fui yo fue en un garage. Hay 30, soy vieja y cuentrera. Siempre hablaban del encuentro de mujer y no sabía qué era. Creo que todo, absolutamente todo lo que conseguimos en los últimos años, desde la democracia hasta ahora, tiene que ver con estos encuentros nacionales. Nos seguimos sufriendo la violencia de un Estado patriarcal y machista y capitalista. Somale todo eso, estamos al horno. Nos están matando todos los días a una mujer cada 26 horas. El general Pico La Pampa murió, Carla Figueroa. Porque hoy acá, mientras nosotras discutimos, hay otra chica que apareció en una bolsa. Venía a un encuentro nacional de mujeres que sana de todos los males. El encuentro es para recuperar las voces de las que la han callado tanto tiempo. Cuanto más seamos, más vamos a lograr cosas. Lentamente, es una sociedad machista. Pero lo podemos cambiar, chicas. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! ¡Es extraordinario! ¡Masivo! ¡Histórico! ¡30 encuentros nacionales mujeres! Y no lo dejes apagar.